Termino agradeciéndoles vivamente el que hayan asistido a esta reunión y a los organizadores el que la hayan producido leyéndoles mi elogio al libro, que ojalá les guste Amigo, es la primera palabra que se me ocurre para nombrarte y memorioso y entretenido para apellidarte Libro querido, si como sabemos los familiares no los elegimos y los amigos si son de nuestra elección tu eres el más apiente y el más paciente de los amigos siempre estás allí esperando que te lijamos silencioso, teniendo tanto que decirnos que amigo de carne y hueso está esperándonos y a nuestra disposición en cualquier instante de nuestras vidas y más allá de nuestras vidas Libro, contigo y sólo por ti realizamos lo imposible tener el privilegio de conversar, aprender, escuchar entre comillas como si nada a Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Aristóteles, Platón, César Vallejo Nicos Casanzakis, López de Vega, Einstein, García Márquez y miles de otros grandes como si no fuera poco, nos podemos dar el lujo de sostener audiencias privadas con ellos y para mayor gloria los tenemos esperándonos al alcance de nuestras manos en los estantes familiares ¿Puede haber privilegio mayor? Sin ti, libro amigo, podríamos tener este cara a cara mejor diré alma a alma con tan profundos y rutilantes pensadores y artistas entonces tú no sólo eres un gran amigo sino que nos permites hacer amistad con los más valiosos seres que han existido y existen nos permites tutearnos con ellos y hasta contradecirles tenerlos en nuestras casas a nuestra entera disposición maravillosa posibilidad y cuando te tomamos, te abrimos y leemos, nos encandilamos con lo que nos cuentas tú, como bastón de ciego, nos encaminas en nuestras primeras lecturas amo a mi mamá tú, convertido en cancionero, nos permites cantar arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal tú, hecho diccionario, nos haces aterrizar en el significado de las palabras tú, sabio, nos enseñas tan pronto fórmulas matemáticas o a filosofar tú, entretenido, nos cuentas historias reales o inventadas tú, vestido con un traje dominguero de encuadernación de lujo e ilustraciones a todo color nos deslumbras con reproducciones de obras de arte o fotografías de la naturaleza paisajes o ciudades tú, devoto y sagrado, nos enseñas a ser piadosos ya sea en la Biblia, el Corán, el Popol Vuh o el libro de primera comunión en el devocionario o en el libro de misa tú, solemne, registras los hechos más importantes de nuestras vidas en los libros de actas tú, maestro de maestros, nos enseñas todas las ciencias, artes y técnicas tú, apetitoso, nos haces agua la boca en un recetario tú, ojo vivo, nos produces entusiasmos libidinosos con literatura e ilustraciones de ese carácter en fin, no hay faceta humana que no registres y vuelvas inmortal tus páginas son el mejor trampolín para nuestra imaginación la fantasía parte de ti y llega a ti algunos creen equivocadamente que puedes desaparecer porque piensan que sólo eres libro si estás hecho de papel y letras impregnadas en un imprenta no, no y no antes, mucho antes de la imprenta y del papel te hicieron de arcilla, cerámica, hueso, papiro, pergamino, escama, seda hojas de palma seca, nudos de lana de colores y otros materiales sólo en los últimos siglos te hacen con papel y tinta en las imprentas y ahora, empezando el siglo XXI, te hacen en computadoras con mouse y pantalla y te llamamos libro electrónico y en el futuro nadie sabe de qué te harán pero te harán porque el ser humano cada vez más inteligente y con información más abundante que guardar y utilizar no puede soslayarte el cerebro de cada ser humano con ser tan prodigioso no puede alcanzar toda la información no puede almacenar toda la información que la humanidad ha creado por eso te necesitamos por eso te veneramos en esos templos del saber que llamamos bibliotecas y en esa capillita tan de moda que conocemos por internet que conforme pasan los días se está convirtiendo en la basílica en San Pedro del conocimiento humano o mejor diré, en el ábrete sésamo del conocimiento y entretenimiento humanos es decir, a lo largo de los siglos has cambiado de apariencia física pero en esencia sigue siendo el registro, el archivo gráfico con el que los humanos nos comunicamos y registramos el saber que nuestra especie os tiene día a día y con mucho esfuerzo hasta algunos llegan al extremo de hacer este registro en su propia piel en los tatuajes en uno u otro caso, tú eres el tatuaje que llevamos los seres humanos en nuestra alma o mejor, eres nuestra alma tatuada con la tinta sangre de la aventura humana eres un deleite indescriptible para quien te tome en sus manos y te lee por arte de Birli Birlo que haces crecer alas a la imaginación de tu lector y los llevas por paisajes fantásticos del pasado o del futuro lo emocionas con historias en las que lo conviertes en él o la protagonista lo haces suspirar, reír, llorar, amar, odiar, aprender, sospechar, ilusionar cofre de tesoros, puerto de la fantasía ábrete sésamo de la imaginación sabio maestro y fiel compañero eres tan querido y admirado que tus mejores amigos forman clubes para venerarte ferias para promocionarte museos para exhibirte y si son tus amigos son mis amigos también que me hacen recordar el viejo adagio que dice dime con quien andas y te diré quien eres gracias aplausos aplausos aplausos